¿Qué es el proceso de entrega y recepción? 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 De entrada ellos plantean algún recurso para agroquímicos para combatir la arroya, pero hay muchas cosas más que hay que hacer, entonces vamos a revisar lo que de manera integral se está haciendo con el programa que se tiene desde México con el apoyo de Zagarpa y con lo que se puede hacer localmente. Los productores de Atoyac aseguran que los químicos que están usándose para combatir la enfermedad no están dando resultado, que lo que se necesita es la renovación de plantaciones. Bueno, la arroya siempre se ha planteado que la solución es prácticamente destruir los huertos existentes y sembrar, replantar, pero con planta resistente a la arroya, como se está haciendo con el coco con el híbrido. Este es un híbrido que se generó de las palmeras grandes que tenemos acá, junto en la mezcla con el amarillo malayo, que es la machaparra y donde surge esta variedad que es más resistente a la plaga del coco también. Es igual allá ir a generar la planta más resistente, ¿no? Hay buenos grandes esfuerzos en la producción de planta, en algunos casos exitosos, en otros no tanto, pero hay que revisar lo que tenemos para perfeccionar lo que se va a hacer. ¿Qué va a pasar con la protesta que los copreros del día de mañana estaban, pues, invitando? Diálogo, yo creo que el gobierno, entre distintas instancias, nosotros los que colaboran en el gobierno federal y los que colaboramos con el gobierno del Estado, tenemos que, yo insisto, tener los oídos muy atentos y estar muy dispuestos a dialogar siempre. Finalmente, las soluciones que se encuentren son las que están al alcance de las posibilidades del gobierno, pero las inquietudes, los planteamientos, los problemas, las demandas, hay que atenderlos y hay que oírlos, sin necesidad que se anden maltratando a los compañeros en el sol, tomando las carreteras, hay que ir al encuentro de ellos para platicar y encontrar soluciones.